Hola, me llamo Yasmin y hoy soy a hablar de mí y mi opinión sobre la fama. Yo tengo 14 años, mi cumpleaños es el 15 de febrero de 2006. Soy de Tunís y vivo en Bumhel con mi familia que consiste en mi padre, mi madre, y tengo una hermana de 10 años y ella me vuelve loca. Mi pelo es largo y negro, pero a menudo pienso en cortarlo. Mis ojos son marrones, pero la mayoría de la gente piensa que son negros. Soy una persona amable y comprensiva, pero a veces puedo ser tímida y incómoda. Mi color favorito es el azul porque me recuerda al mare y las vacaciones, cuando no tenemos lecciones. Mi comida favorito es el espaguetis, me encantan todos los tipos y también el sushi. Mi película favorita es Going in Style y mi actriz favorita es Anna Hathaway. Tengo una guitarra, pero soy demasiado perufosa para aprender. Mis animales favoritos son el perú porque tengo una perra llamada Yuka, el delfín y el koala porque es tan lindo. Una de las cosas que de verdad amo con todo mi corazón es dormir. Podría ser un koala y dormir 10 y 7 horas o más y soy el chica más feliz del mundo. Mis redes sociales favoritas son Instagram y Twitter. Y mi opinión sobre la fama es, es bueno ser famoso y tener todos los privilegios que conlleva, pero no prefería ser famoso porque me hubiera obligado a exponer mi vida personal. Adiós a todos y gracias por mirar.